No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo t*** en semáforo Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y lo juaro Tu p*** y me lo paro, siempre a mí me mira raro No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo t*** en semáforo Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y lo juaro Tu p*** y me lo paro, siempre a mí me mira raro No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo t*** en semáforo Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y lo juaro Tu p*** y me lo paro, siempre a mí me mira raro Ando vacilando con los ojos rojos y glópez Ella a mí me quiere solo porque me vio en TV Ando con el BG, p***, 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 déjenme Y me llama esa p*** porque me pide p*** Lo que pasa, tengo lao de melaza, mejor no Llego a casa, p***, p***, p*** con raza Quieres p***, voy a arrendar a dos ranes Una p*** con papeles de colegio y los quemes La pienso y no disparo, es porque no da y te pesco a palo Me pide p***, la busco en el semáforo Perra no hace lo que hago, p***, estoy en otro plano Si no traga pasa la p***, riego dan a la usa Prendo una vara de fino pa' prenderle la luz roja Y somos pesadillas de esa p*** y se enojan Ya no me miren las zapatillas, mírame la chopa No se pretenejo de la p*** pa' la Cruz Roja Ella quiere p***, pero rico, por eso me llama Ella no sepa que todo me tira si nunca me gana No tengo no que perder p***, te paso por el agua Estás sopeándome a la Utah y en el c*** de tu mamá Estás andando cerca de tu casa, me la paso siendo p*** Estoy en la calle con los panques, en la calle con los fleites Estoy en la calle p***, siempre hay algo interesante Te voy a c*** de tu polo, lástima cuando me cae Paro, ando con el carro, se me enfaro La saco de la cintura, vendo t*** en el semáforo Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y lo paro Tu p*** a mí me lo paro, siempre a mí me mira raro No hay... No hay... No hay... Gracias.